¿Pega duro Miguel Cotto? Ya que estuviste entrenando con él. Fíjate que pega regular, pero es muy efectivo. Es muy efectivo. O sea, estuvimos boxeando muy a gusto, con guantes de 18 onzas. No era una matazón, ¿me entiendes? Y el trabajo que se hizo fue el que realizó. Él te mencionó. Él te mencionó muchísimo en esta parte. Él puso, único que es decir que había hecho una preparación muy buena contigo, te puso en un hombre muy alto. Y yo sigo insistiendo a la gente de Las Vegas en esta pelea. Tal vez mucha gente no conozca al Veneno Rubio, pero él es un gran boxeador. Ojalá ahí vayan a ver la pelea, porque yo creo que para mí tienes una pegada moledora. La verdad, de muy pocos, en tu peso no hay muchos boxeadores, pero tú tienes algo que se llama boxeo. Y eso mucha gente no la tiene. Esperamos a toda la gente, ojalá y se ponga bueno. Ahora, la cuestión aquí, Marco, es que el combate era el 147 de Cotto, tú eres el 160, para esparrear cuando un campeón o cuando un boxeador te pide que eres más pesado, ¿es para tener un blanco más efectivo o es para que los golpes del más pesado lo hagan más corrioso? ¿Cuál es la interpretación? Mira, yo creo que ellos, tanto Pedro Luis, el entrenador nuevo, el cubano, y Cotto y todos, me llamaron a mí por las características, ¿no? Por la altura, por la fortaleza. Margarito. Ajá, que yo también soy un peleador que va para adelante dando golpes. Y bueno, nosotros trabajamos mucha táctica, trabajamos mucho la técnica para que hicieran lo que hizo Cotto en la pelea. Bueno, es lo que dijo, me habló Pedro al otro día, oye, yo pensé que estaba esparreando contigo. O sea, porque yo trataba de asimilar un poquito a Margarito y todo. Y que hizo un plan de pelear perfecto, ¿eh? Exactamente. No, 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 vuelvo a lo mismo, no nos fuimos a matar el sparring, o sea, no nos agarrábamos y dejábamos con un ojo morado y todo en el sparring. Simplemente se trabajó técnicamente, cerebralmente, y así fue. Mucha gente, Vida Turin, me mencionaba, Juan Pantano, sobre la pelea y lo que has venido a mencionar sobre tú y sobre Julio César Chávez. El veneno rubio, ¿qué nos puede decir si esa pelea se llega a dar? ¿Qué esperas tú y qué es lo que puedes esperar? ¿Sería tal vez una pelea para ti la más importante? ¿O vamos, sería tal vez esa sed que tienes de que te han quitado tal vez lo que es tuyo? Juan Pantano, Rubio. Fíjate que siempre he dicho que la pelea más importante todavía no me llega. Yo creo que la pelea del viernes es la más importante para mí ahorita. la pelea siguiente si es con Julio César sería la más importante y así sucesivamente cada pelea que viene es importante para mí porque, pues, olvidándonos del futuro boxístico está el futuro propio, de vida, de cómo quedas, cómo vas a quedar en un futuro. O te ves muy lúcido, ¿te ves? Sí, sí, a veces Dios pues me ha ido bien, digo, a veces Dios tengo una pegada que me ha ayudado a no irme de tantas decisiones. Tengo 47 knockouts de 52 ganadas y las otras que me han noqueado rápido también no me han castigado mucho. Me han lastimado. Entonces, digo, gracias a Dios no tengo ningún corte todavía. Todavía no me han hecho ya casi 60 peleas y todavía no me han cortado pero bueno, a lo que voy con esto es que pues la pelea más importante es la que tienes enfrente. Perfecto. Marco, dices el retiro de luego y cómo llegas. Muchos boxeadores, muchos años dentro del boxeo pero los vemos que económicamente llegan mal y es donde deben de retirarse físicamente y económicamente. Ya en este momento tú ya percibes bolsas que digas ¿sabes qué? o no te ha llegado como dices tú la verdadera. No, no, ahorita todavía no ganamos así los millones ni los nada, nada, nada. O sea, ganamos sueldos regulares todavía. Este, lo que se me ha negado todavía. Bueno, tú sabes que siendo campeón mundial ahí es cuando se te vienen los, ahora sí los milloncitos pero bueno, ese yo estoy bien, tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo mi familia bien, este, no soy muy ambicioso económicamente, me gusta lo deportivo, me gusta competir. Amos el boxeo. Yo, yo amo el boxeo. A mí me gustaría ganar un campeonato mundial para poder decir, yo fui campeón mundial, no simplemente para ser, para ser millonario. Yo te aseguro que si te ponen este fin de semana con el Jury no lo ganas. Siéntole esto, no, siéntole esto también. No, la gente a veces nos pregunta, nos pregunta, oye, si tú vas con el campeón en las 160 le ganas, o sea, y de calle, y de calle, lamentablemente para que te la den es el problema. Eso es lo que yo aspiro, yo aspiro llegar a ser campeón mundial, no aspiro a ser millonario porque tú sabes que los millonarios se tienen que ir de aquí, se tienen que ir de la casa, se tienen que ir a Las Vegas, así, qué feo, yo vivía allá en Matamoros, aquí están las maquinitas, yo vivía allá en Matamoros, en la avenida Zaragoza, algo que le quieras decir a la gente de Las Vegas, que mañana, que le gusta mucho el box y sabe que eres un gran peleador, y los que no te conocen, ¿cómo les podemos decir que mañana vayan a ver tu pelea no se la pierdan? No, pues que vayan, están invitadísimos porque va a ser una función muy completa, está Miki, está Laura Serrano, estamos un servidor, y yo creo que es una pelea de primer nivel, yo creo que es una pelea que se tiene que ver, porque, bueno, considero que todas las peleas van a estar muy parejas, sabemos que no vamos con bultos, como dice José Chávez, que vamos con un bulto, pues bueno, ese bulto le ganó dos veces, y espero que no me la haga a mí, porque a mí no me la regalan la pelea como a ellos, yo sí tengo que rockearlo, si no le pegas, capaz que se la dan, y luego te la hacen así, y el que le ganó al marcantón, el veneno rubio, el que quería pelear con Chávez, va con Chávez otra vez, y aquí él sí le gana, un knockout, por aquellas decisiones, contravenciales, de hecho, yo vengo por el knockout, vengo por el knockout, o si no, vengo a abrumarlo, todos los rounds, y castigarlo, perfecto, pues muchísimas gracias, nos estamos yendo, Mike, también suerte para ti, el día de mañana, hoy nos vemos por allá, en el pesaje, que tengan una excelente pelea, muchísimas gracias, por haber venido aquí, a la cabina de ESPN, muchas gracias por la invitación, y ya saben, cada vez que nos inviten, nosotros venimos, muchachos, recuerden que aquí hay pruebas de dopaje también, todo bien, todo bien, muchísimas gracias campeón, ok, muchas gracias a ustedes, y espero a la gente mañana, que aquí están las peleas, que van a ser muy buenas peleas, y que yo esté el rubio, para que gane, y vaya con Chávez, nos vamos señores, viene Jorge Ramos, y su banda, mañana, a las 10 de la mañana, aquí nos reencontramos, salimos volados ahorita, para el mandale Bay, porque dicen que ve muchos boxeadores, por allá, a ver si es cierto, nos vamos señor Padilla, buenas tardes, buenas tardes, nos vamos al mandale Bay, y a la pelea mañana, de Marco Antonio, enfermero, quiere a Julio César Chanas, no le vas a poner un suero, después de la pelea, venga señor Padilla, venga, venga,